No poder de tu cara, o ver tu fin esta noche estarás junto a ti Olvida de la vida, y el orgullo de tu alma afuera Esta noche sensual y coer, es con la ansiedad de que estés junto a mi Y el orgullo de tu cuerpo, desvanece vestido sobre tu cuerpo y acepta de mí Que me quede, que me quede, que me quede, que me quede, deslizando la luz en tu cuerpo Provocando amor Olvida de la vida, y el orgullo de tu cuerpo, desvanece vestido sobre tu cuerpo Entenderé el fin, voy hasta el final No puedo cambiar, a mi ciudad de mi día no la debes Me siente seré y se Teddy a quien siempre caí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!